No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mal cebo sin igual. El popular Molo Vásquez, uno de los asesores del alcalde Iván Flores, cometió una de las peores boludeces de su vida. Llamó borrachitos a quienes firman por la revocatoria del alcalde de Puno. De tan gran valor para la población de Puno, es más bien negativa, son los que están firmando, o sea, todos los borrachitos están firmando, se retira el alcalde, o sea, todos los borrachitos están firmando, se retira el alcalde. Si bien es cierto que los revocadores llevan a cabo sus reuniones en la mesa 5 del bar del Callejón, de ninguna manera se les puede desenmascarar de esa manera. Además, serán borrachitos, pero son bien leales, siguen amando con todo a su gallito del alma. En conclusión, el bolo es un boludo. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mal cebo sin igual. El dirigente de los trabajadores nombrados del gobierno regional es un curtido sindicalista, pero tal parece que ya le está fallando su olfato luchador, muy suelto de huesos, sin pruebas, solo porque se lo dijeron sus compañeritos, tildó de corruptos a un funcionario del gobierno regional. Vamos, estamos detrás de conseguir las pruebas correspondientes, señor jurista. En el momento no tengo, señor jurista. En el momento no tengo, señor jurista. En el momento no tengo, señor jurista. Son aseveraciones de los compañeros e informaciones de los compañeros. ¿Cómo es posible que un dirigente llame corrupto a un funcionario sin tener pruebas? Está como ese otro dirigente que cree que es normal que las autoridades y funcionarios malversen los recursos del Estado. Con razón, ese sindicato solo sirve para hacer paros pancistas. Solo piensan en su estómago, no piensan en el desarrollo de Puno. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mal cebo sin igual. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno cree que los puneños somos ingenuos. Según él, la decisión de trasladar salas y juzgados a provincias no es de su responsabilidad. Es culpa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esa no es facultad ni del presidente de la Corte, ni del Consejo Ejecutivo Distrital acá de Puno, sino del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que lo hacen en función a las estadísticas que tienen. Es decir, al doctor Laime le ordenan recortar su institución o hacer cambios sin justificación, y él no dice nada de nada, acepta sin dudas ni murmuraciones, como si fuese el cuartel. Pero en Lima, conforme a las estadísticas, la producción y todo ello, ellos disponen que más bien a qué lugares donde la carga ha sobrepasado, tengan que ir órganos jurisdiccionales para efectuar la descarga. O sea, en la presidencia de la Corte Superior de Justicia no tenemos a un defensor de Puno, sino a un obediente servidor del Poder Central de la Administración de Justicia. ¡Estamos avisados! Hace poco, un valeroso integrante de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Puno, sufrió las consecuencias de un accidente provocado por un irresponsable conductor en estado etílico. Lo delicado del tema es que lo llevaron al Hospital Manuel Núñez Butrón, y no lo atendieron porque no tenía CIS, tuvieron que llevarlo al Hospital de Salud. Este hecho nos motivó a averiguar si los bomberos contaban con algún seguro, y por qué no tenían el Seguro Integral de Salud. Grande fue nuestra sorpresa al constatar que los bomberos puneños no tenían CIS, por culpa de su anterior comandante, un tal Fernández, que no se preocupó de reportar al Minsa la lista actualizada de los bomberos. Felizmente, hay un nuevo comandante, y parece que todo será diferente. ¡Bien por los bomberitos! Mientras tanto, rogamos a Dios para que nuestro amiguito Chip Chip se recupere, y apague más incendios y alegre nuestras almas. El gerente de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Regional de Puno resultó un verdadero despistado, y con sus patinadas parece un antipuneño. Siempre se muestra tibio, tímido, evasivo, ante este tipo de temas. Además, ocurrió con el asunto del megaproyecto de las plantas de tratamiento, y ahora con lo de Paltiture. Entonces, la región Puno, el gobierno regional y la gerencia de Recursos Naturales hemos ido acompañando todo el proceso. Nosotros no podemos involucrarnos en el medio porque es un convenio que firma Graña y Montero, Pro Inversión con los municipios. Respecto al tema de acompañamiento, nosotros hemos tenido reiteradas reuniones con el viceministro Mariano Castro, quien es el que ve todo este tema del aspecto de las plantas de tratamiento. Se ufana de ser erudito y autosuficiente, pero está más equivocado y perdido que huevo en ceviche. Ojalá se corrija, si es que el tiempo le alcanza antes de que lo cambien. Según esta resolución del Ministerio Público, el exalcalde Butrón Castillo concertó con los propietarios del terreno que compró para la Zona Económica Especial de Puno y les pagó cinco veces más de lo que pedían un año atrás. De 1.500 soles el metro cuadrado, llegó a pagar 7.500. Y lo más grave habría hecho el negocio con su esposa Telvi Vargas, quien actuó como representante legal de los vendedores. Por estas razones, Luis Butrón, su esposa, varios de sus exfuncionarios y los vendedores han sido denunciados por colusión, concusión y otros delitos. La cosa es tan seria que los podrían sentenciar a ocho años de pena efectiva. Lo único que le queda al gallito es cantar en el Poder Judicial si no quiere terminar enjaulado. Los más tristes son los militantes del FADEV y los revocadores que soñaban volverlo a ver como candidato y sentado en el sillón municipal. ¡Entendemos su dolor! Si el gallito va a la cárcel, cosa que no se lo deseamos a nadie, el FADEV también dejará de existir. No se rían, no se burlen de su buen juglar que ha venido a presentar mal cebo sin igual.